Cuando le ven, cuando le escuchan, se quedan estas caras. Alguien no sabe si reír o llorar, o las dos cosas a la vez, que debe ser el no va más de las emociones. Se agarran las manos, se aprietan los sentimientos, la gente se abraza y se le paran los relojes. Eso provoca el hombre que protagoniza la noche hoy en televisión española. Pero todo empezó hace ya un tiempo, unos cuantos años. Aquí, en este gesto que ponemos tan lento. Coloca una cámara, le da el botón de grabar y sin saberlo está cambiando su vida para siempre. A veces, el videoclip más espectacular es el más sencillo. Un sofá blanco, su guitarra y tú. Lo que pasa es que empezaron a sumarse muchos tus. Volvió a repetirlo, esta vez andando por una gran vía, por la que hoy no podría pasear así. 330 millones de reproducciones. Ya no estabas solamente tú. Y solamente tú. Ay, que mi alma se despierte con cruz. Tú, y tú, y tú. Pero hemos mentido un poco, no todo empezó en el sofá blanco. Empezó, quizá, aquí. El niño rubio. Rubio, rubio, al que un grupo de flamenco apodó el blanco moreno. Que con siete años compuso su primera canción, Malva, por lo guapa que iba su madre con un vestido de ese color. Desde ese Malva, el rubio se ha subido a escenarios de todo el mundo. Ha crecido en ellos. Se convirtió en uno de esos fenómenos que aparecen en la música de tanto en tanto. O de canto en canto. Los que le conocen bien dicen que a pesar de subir tan alto, tiene los pies en el suelo. En el suelo del salón de su casa, porque su familia es su principal ancla. Esta noche lo van a comprobar con ustedes el blanco moreno, al que, por cierto, tú has hecho mejor. Esta noche, Pablo Alborán promete hacer que este día sea el principio de un año diferente. De un año sin días grises. Prometo que no pasarán los años. Arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices... No hay reglas para amar, no hay forma de acertar. Solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas. Y yo alerto al corazón. Si te vas a quedar, no entenderé otro adiós que el hambre que tienes. Se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. Te juro que intenté no verte en otra piel vacío en el papel. Mi rabia y mi ser espero no llevar la cruz de perdonar. A quien no me hace bien y juega a marear el tiempo. No borra ni esconde tanta despedida. No busques más salida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. Muy buenas noches. Buenas noches, familia. Estoy feliz, estoy contento de estar aquí con vosotros. Para mí es un honor poder presentar las canciones de este nuevo disco y algunas de los discos anteriores en una fecha tan especial, sobre todo porque es una de las primeras veces que me subo en el escenario, así que podréis notar mi nerviosismo, pero sobre todo mi alegría y la emoción contenida. Así que gracias por acompañarme, de verdad. Pásalo bien. Y ahora, la siguiente canción que vamos a cantar se titula La llave. Habla de una relación sin ataduras, pero llega un momento en el que siempre necesitas saber qué es lo que hay en la cabeza de la otra persona. Así que ojalá tuviera yo la llave de lo que estás pensando. El silencio entre nosotros empieza a dolernos de más. Creo que llegó el momento de dejar todo atrás. No busquemos salida si nunca quisimos entrar. No recuerdo un domingo de lluvia besándonos en el sofá. ¿Por qué nunca fuimos buenos en amar? ¿Por qué nunca nos quisimos amarrar? Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados. Si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo. Si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras, ni armadura, ni armadura. Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar. ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Eso no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Si es que nunca fuimos buenos en amar. O que nunca nos quisimos amarrar. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados. Si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo. Si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras, ni armaduras. Siempre hemos tratado de avanzar y si caías, yo caía contigo detrás. Pase lo que pase, sé que yo no voy a odiarte porque así aprendí a amar. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados. Si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo. Si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras, ni armaduras. Ni armaduras. Gracias. Gracias. Málaga, obviamente, es mi casa, es mi tierra, es mi nido, donde me han visto crecer, me han visto componer mis primeras canciones, cantar mis primeras canciones, los primeros bares, las primeras teterías, los primeros restaurantes donde cantaba con mi guitarra. Y volver siempre es una inyección de realidad y de... Es un cable a tierra. Es una emoción que lleva intrínseca a Málaga y cada vez que vengo es una conexión directa, ¿no? Es como que, eh, chaval, que tú eres de aquí. Para mí las cosas más importantes no están en el trabajo, y nunca lo han estado. Y quizá porque en mi casa somos muy piña, somos una familia en donde si a uno le va mal está el otro ayudando, somos, somos, de verdad, somos una piña muy grande. Para mí la música nunca ha sido un número, nunca ha sido tan número uno, número dos, número tres, número cien, y es que me da igual, o sea, no me da igual. Uno quiere que tu música funcione, pero el objetivo realmente es que... El fracaso sería que yo cantando ya no me sintiera libre, ¿no? Hay gente que no le gusta la realidad, a mí me gusta. O sea, creo que es sano para todo y... Y más en la industria en donde... Te elevan sin querer. Nadie te... O sea, a mí en mi caso nadie me ha querido ensalzar, o sea, elevar de una manera exagerada, ni me han... Ni me han dorado la píldora, ni me han regalado los oídos. Pero cuando las cosas van bien, sin querer, hay una inercia de... De... Sí, como un éxito raro, ¿sabes? De un falso glamour, de como... Y en realidad, joder, hay que ser feliz y hay que buscar el éxito en todo, ¿no? Si te vaya bien, te vaya mal, estés, como decía antes, en el uno, en el dos o en el cien. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay segunda parte en esta discusión, No hay otra parte en esta discusión, lo tienes más claro que yo. Ni siquiera puedo escuchar tu adiós, el vacío ya lo sustituyó. El segundo asalto hubiera sido mejor Pero el triunfo sería de cartón Tanto maquillaje para el alma Ya ves, no sirvió de nada Es que no hay una sola cosa De la que te arrepientas hoy Lo tenías todo planeado Llevándote lo justo y necesario Vacíaste mi diario y no perdiste el tiempo En reescribir lo nuestro Lo tenías todo planeado Escondiendo el arma entre los labios No te duele hacerme daño Después de siete años Perdonándonos tanto Fuimos tantas cosas Fuimos todo y más Fuimos risas, gritos y ahora lágrimas Nos hemos mudado más de una vez De la cama, del sofá, del sofá de ver Y es que no hay una sola cosa De la que me arrepienta hoy Lo tenías todo planeado Lo tenías todo planeado Llevándote lo justo y necesario Vacíaste mi diario y no perdiste el tiempo En reescribir lo nuestro Lo tenías todo planeado Escondiendo el arco entre los labios No te duele hacerme daño Después de siete años Perdónándonos tanto Lo tenías todo planeado No te duele hacerme daño Y no perdiste el tiempo En prescribir lo nuestro Lo tenías todo planeado Escondiendo el alma entre los labios No te duele hacerme daño Después de siete años Perdonándonos tanto Malú Muchísimas gracias Grande Muchas gracias Malú por acompañarme Por no solo Estar esta noche conmigo Con todos nosotros Sino también por ser mi amiga Por ser Un angelito Un angelito eres tú siempre Te quiero A mí cuando Pablo me dijo De estar hoy aquí con él Me hizo muchísima ilusión Yo creo que De las cosas más bonitas que hay Para mí es poder compartir Con tus compañeros Encima de un escenario Poder compartir la música Él me propuso esta canción Y me parecía una canción preciosa Me parecía un lugar Desde ese dolor tan frustrante En el que ves y sientes las cosas De una forma irreal en cierto modo Porque luego realmente tú no piensas Que esa persona lo tenga todo planeado Pero hay un momento de frustración Pero hay un momento de frustración En el que necesitas odiarle Y sentir que ha sido así Para mí un deseo de este nuevo año Es sinceramente que nos calmemos todos un poquito Y que seamos un poquito más empáticos en general Con el planeta y con los seres humanos Que dejemos un poquito de destruir absolutamente Todo lo que estamos destruyendo Que es mucho Aunque parezca muy poquito Y para Pablo Pues que le siga yendo También como hasta ahora El tío que nos estaba reventando a todos Y está reventando todo Y merece Merece muchísimo Merece todo y más La siguiente actuación Es una actuación muy especial Porque el siguiente invitado Aparte de ser un músico Y un compositor Impresionante Al que admiro y al que quiero Es mi amigo Y lo que vais a ver No lo ha visto nadie Es algo que Solo han visto Solo han visto los nuestros Por eso estoy nervioso Porque voy a recibir al escenario A mi hermano y amigo Pablo López A mi hermano y al que quiero A mi hermano y al que quiero Que quiso enseñarme Que quiso enseñarme a besar En la cara de Austerlín Primavera de un amor Amarillo y fugaz Como el sol del veranillo De San Martín ¿Quién dice que fui yo? El primero en olvidar Cuando anunció Las sirenas Las sirenas De los petroleros No dejan reír Ni volar No dejan reír Y en el coro de Babel Y en el coro de Babel Desafina un español No dejan reír No dejan reír Por mis sueños Huir cuando no quedan islas Para naufragar Al país Al país donde En el coro de Babel En el coro de Babel En el coro de Babel La virtud La virtud Unos brazos en luz Y al pecado Una página web Tengo mala Comprendí Que al lugar Que al lugar Donde has sido feliz Tú No debieras Tratar de volver Y volver Y volver Y cuando Vuelvo regular Yo pise El cielo de Madrid Me esperaba Una recién casada Que no se acordaba de mí Y desafiando El oleaje Sin timón Ni timonés Por mis sueños Va Ligero De equipaje Sobre un cascarón De nueve Mi corazón De viaje Mi corazón De viaje Mi corazón Cruciendo los tatuajes De un pasado Bucanero De un venero Al abordaje No No te quiero querer Y cómo huir Y cómo huir Cuando no quedan islas Para naufragar Al país Donde Los sabios se retiran Del agravio De buscar labios Que sacan de quicio Que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios Tan sumarios Que envilecen El cristal De los acuerdos De los Peces de ciudad De los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de murraya En un banco de murraya Que tal Por no llorar Pablo López Lueta, toma uno Cuando compongo surge Depende Hay veces que surge De manera directa Prometo Por ejemplo Me acuerdo que me senté Y fue como Vaciarme Y fue una catarsis Fue sentarme al piano Empecé a escribir Empecé a componer Todo a la vez Lo único que quería Era desfogar Era desahogarme Y curar la herida Digamos Y hay otros temas En donde a lo mejor Si que hay ideas Que me surgen Musicalmente hoy Y a lo mejor Mañana me surge la letra Y entonces Pues he pasado mañana Junto las dos ideas O sea Compongo Con piano Y con guitarra Con las dos Y hay veces que incluso Sin nada Y con el teléfono Hay veces Que agarro el teléfono Y grabo notas de voz A nivel letras La primera persona Que escucha O que lee las letras Suele ser Esperanza Que es una amiga mía Trabaja conmigo Es mi manager Y encima Pues es una mujer Que lee muchísimo Y le gusta mucho la poesía Y luego con respecto A la música Y ya en conjunto Mis sobrinos Mis sobrinos son clave La música es Me gusta Porque nunca se acaba Es interminable Es interminable Se transforma Cada vez que canto una canción La canto de manera diferente Siento algo diferente Y según quien la escuche Va a sentir algo diferente Por lo tanto La canción nunca se termina La vida gira La vida gira Como una noria La vida gira Me pierdo por cada rincón Le canto al cielo Y no me importa La risa es mi nueva religión La vida gira, gira cual remolino Y aunque hay paradas antes de mi destino Mi rumbo es claro y el viento es firme Y no me olvido de mis raíces Solo hay que vivir, vivir, vivir Que nadie pueda etiquetar mis pasos Soy timonel de mi propio barco Y solo hay que vivir, vivir, vivir Sin esperar que me de nada cambio No pierdo el tiempo esperándote sentado Y bailo La vida gira sin mi permiso Si me enamoro siempre improviso Hay despedidas que nunca permito De miedo a amar yo soy fugitivo La vida sigue, sigue dando lecciones Y así aprendí a quererme en ocasiones Todo se mueve y nada es en vano Mi corazón nunca estará en el calendario Y solo hay que vivir, vivir, vivir Que nadie pueda etiquetar mis pasos Soy timonel de mi propio barco Y solo hay que vivir, vivir, vivir Sin esperar que me de nada cambio No pierdo el tiempo esperándote sentado Y bailo Solo hay que vivir, 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 vivir Que nadie pueda etiquetar mis pasos Soy timonel de mi propio barco Y solo hay que vivir, 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 vivir Sin esperar que me de nada cambio No pierdo el tiempo esperándote sentado Y bailo Y bailo Y bailo Él me pidió que hiciéramos Dime quién soy yo Que es un tema que tiene ya sus años Y para mí fue toda una sorpresa la verdad Y una alegría a la vez Porque es una canción con la que me identifico muchísimo Con la que puedo expresarme Realmente como canto Y una maravilla Es un artista muy completo Compone, interpreta súper bien Tiene una voz muy bonita Tiene muchas cualidades, mucha técnica Yo creo que es muy completo Y bueno, lo admiro desde el principio Y lo sigo desde el principio Luego hemos hecho varias cosas juntos Y cosas que saldrán más para adelante Si Dios quiere Coge un puñado de arena fina Y estiéndela por tu camino Baja hasta el fondo de tu alma Y comprenderás Que la vida Solo manda ya el destino Dime quién soy yo El que manda y el que ordena Y el que lleva el timón El que sufre las penas Pero dime quién soy yo El que canta cuando llora El que ría en los momentos Y no siente nada Y no siente nada Y acariciame la cara Que me ve llorando Y no siente nada Le doy gracias a la vida Porque tengo lo que quiero Alguien que por mí suspira Aunque sea desde el cielo Cicatriza las heridas Que aparecen en mis sueños Y a veces se pone triste Sabe que en el lecho de menos Y acarí Y acariciame la cara Que me ve llorando Y no siente nada Y acariciame la cara Que me ve llorando Y no siente nada Y amando Y amar se aprende Amando Y amando Y no aprendiste nada Y amándote Y te di lo que quería Y amando Y ya no tengo nada Y acariciame la cara 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un tema de verdad que le tengo un especial cariño. Tiene mucho tiempo ya, muchos años y cada vez me sigo emocionando. Y ahora escucharlo en tu voz, de verdad que es impresionante. Qué difícil lo hace y qué bonito y qué sensible la ves. ¡Ole tú, Dios te bendiga! ¡Viva la Nochebuena, Navidad y todo! ¡Felicidades! Adri, fenómeno. Justo antes de subir al escenario hay una especie de sensación que yo creo que debe ser la droga más fuerte que exista. Es la sacudida más fuerte que hay porque además dura cinco segundos. Porque es un momento en donde realmente es como si te elevaras un segundo del suelo, pero es justo antes de salir. Y entonces es una pasada porque ahí es cuando dices aquí hay algo más que algo terrenal. Es muy bonito. Los fans, los seguidores, los espectadores del público, obviamente claro que son necesarios, son los que mantienen vivo todo esto. Los que mantienen la llama y los que están ahí, los que apoyan tu música, los que hacen que haya una carrera. Sin ellos no hay absolutamente nada. Hay una parte de mí que toma consciencia de que estás trabajando y que tienes que darlo todo en ese escenario por esa gente que ha pagado su entrada y que quiere disfrutar y que quiere olvidarse de los problemas. Y que tú estás ahí para eso y luego hay otra parte de, wow, qué pasada, que bien vamos a poder conectar y tengo que conectar con cada una de las personas que está aquí y es una gran responsabilidad. Ha sido él el que ha elegido ya. Yo sorprendida, yo pensaba cantar alguna de su disco nuevo y él me sorprendió diciéndome, vamos a cantar ya, te apetece. Y yo encantada, claro, por supuesto, menos nervios si cabe, ¿no? Yo de Pablo destacaría muchas cosas. Destaco la nobleza, destaco que es el mismo tipo de hace ocho años, pero con una evolución y con una experiencia diferente, pero es exactamente el mismo y la generosidad. Y que es muy entrañable, yo lo quiero mucho a Pablo, lo quiero mucho, mucho de verdad. Ya no me esperas a la puerta del teatro Ya no seguimos el guión que imaginamos Ya no te gusta que aparezca por sorpresa Ya no te gusta que aparezca por sorpresa Ya no sonrío si alguien pronuncia tu nombre Ya no te espero para irnos a la cama Entregándome al amor cada mañana Desvistiendo todo lo que diste Ya no te espero para irnos a la cama Ya no te espero para irnos a la cama Ya me di cuenta de que no se está pasando No pensaba que esto dolería tanto Nunca imaginas vivir nuestro final Toma mi corazón Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides de hacerme lo que sé Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que quieras Pero no olvides de hacerme lo que sé De ti Haz lo que sé de ti Haz lo que sé de ti En nombre del instinto Voy tan pegada a ti que no te das mi cuenta Y te abrigo cuando aprieta la tormenta Esquivando cada imagen de mi sien Ya me di cuenta de que nos está pasando Nos matamos para poder rescatarnos Nunca imaginas vivir nuestro final Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides de hacerme lo que sé Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Haz lo que quieras Pero no olvides de hacerme lo que sé Sucede que esto es tan extraño Te besé por tantos años Te besé por tantos años Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras Pero no olvides de hacerme lo que sé Toma mi corazón Yo te lo dejo ahí Y ahora haz lo que quieras Pero no olvides de hacerme lo que sé De ti No olvides de hacerme lo que sé De ti Y ahora haz lo que sé De ti No olvides de hacerme lo que sé De ti Vanesa Martín Muchas gracias Muchas gracias A mí me gustaría contaros una cosa Vanesa, hay una cosa que poca gente sabe Alguna vez lo he contado, pero muy poquito Y es cómo la conocí Y es un día que le pedí Que me dejara cantarle una canción Yo no había sacado disco, no había sacado absolutamente nada La gente no me conocía Y ella dijo, claro, por Dios, que venga el niño este de Málaga Por supuesto, boquerones, dale Le abrí la puerta del camerino Le canté Desencuentro, me acuerdo Y desde entonces Hasta hoy Nos encontramos, después de ocho años Qué gustazo, qué bien abierta estuvo esa puerta Un honor, Pablo, te quiero mucho El amor cuando se muere No duele porque se haya muerto O se haya terminado Sino por la cantidad de posibilidades Que podía tener ese amor Yo os recomiendo Vivir todas las experiencias posibles Aquí en la Tierra No dejar todos esos hubiera posibles Y mandarlos a Saturno Que es lo que hice yo en la siguiente canción Vuelve En cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti una vez. Tuve tantos momentos felices, que olvido lo triste que fue. Darte de mi alma, lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón, aún se oyen gritos de amor. Y en la luna, gritan las olas, tu voz y mi voz, pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir. Y que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón, aún se oyen gritos de amor. Y hoy en la luna, gritan las olas, tu voz y mi voz, pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Y hoy en la luna, gritan las olas, tu voz y mi voz, pidiendo perdón. Y hoy en la luna, gritan las olas, tu voz y mi voz, pidiendo perdón. Y hoy en la luna, gritan las olas, tu voz y mi voz. Una voz especial. Una voz que a mí me cautivó desde el primer minuto en un vídeo que vi en YouTube. Hola. Y ella es Marta Soto. Yo quiero que guardéis este nombre en la memoria para siempre, porque os va a devorar el alma cuando la escuchéis. Y sé que está ensayando aquí al lado, así que voy a intentar colarme. Me encuentro en los silencios y me bajo con cualquier cosa que cate mi atención, tú. Tú que tantas vidas me has salvado, tantas muertes me has besado, tú que has ido mal y suelo firme al mismo tiempo. Hoy toca decir adiós, y es que te veo, sé que no estás, pero te veo, cada ciudad tiene algo tuyo, ya no hay rodeos, ahora el invierno me quita el sueño, y tengo miedo de vivir sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Me muero contigo. Familia, no tengo mucho más que decir. Marta Soto, ya lo sabes. Muchísimas gracias, Pablo. Yo no sé cómo agradecerte esto. Ni en mil vidas, ni en mil vidas. Te quiero. Y yo a ti, mi niño. Gracias. Sigo, que si no me matas. Marta Soto, Marta Soto, ya lo sabes. Como sabéis, este último disco, Prometo, lo ha producido Julio Reyes, que es un productor colombiano, y no hay cosa que me haga más ilusión que Colombia me siga acompañando en esta noche tan especial a través de un referente, de un genio, de un amigo como es Juanes. Nunca quise darlo todo por perdido. Mi silencio, mi silencio, fueron luces de neón para tu olvido. Soy igual que un adivino, aún sabiendo mi destino. Vivo por ese suspiro y todo pasa. Esto también pasará como la tormenta, que arrasa y se calma por inercia. Eres como el oleaje, por mucho que te evite, siempre vuelves siempre tarde. Me volverás a llamar cuando el sueño de tu ser sea un hilo, cuando no puedas callar todo el ruido que hicimos. A veces siento el dolor de un pasado que quiere que le grite. Estoy hecho de historias, pero de historias que no se repiten. Le diste paso, le diste cuerda al corazón y sin embargo no lograste reparar tanto fracaso. No fue culpa del azar encontrarme en la mitad de mis preguntas sin contestar. Reconozco que me asustaba la verdad. No fui tramposo ni ese tipo de novio loco, sigiloso. Pero luché por mantener cada retazo de la mano que me dejé morder y que tú mordiste más de una vez. Me volverás a llamar cuando el sueño de tu ser sea un hilo, cuando no puedas callar todo el ruido que hicimos. A veces siento el dolor de un pasado que quiere que le grite. Estoy hecho de historias, pero de historias que no se repiten. Te has perdido un amigo, te has perdido los planes que imaginé contigo y tardarán en admitirlo. Te ahogarás en el tiempo las cadenas que suenan las llevas por dentro. Me volverás a llamar cuando el sueño de tu ser sea un hilo, cuando no puedas callar todo el ruido que hicimos. A veces siento el dolor de un pasado que quiere que le grite. Estoy hecho de historias, pero de historias que no se repiten. Me volverás a llamar cuando el sueño de tu ser sea un hilo, cuando no puedas callar todo el ruido que hicimos. A veces siento el dolor de un pasado que quiere que le grite. Estoy hecho de historias, pero de historias que no se repiten. ¡Bien! Juanes. Gracias. Bueno, esa canción fue una invitación de Pablo y cuando la escuché me sentí conectado con la armonía que tiene. Es como una especie de son cubano, con Santana, con R&B, con ese estilo tan particular que tiene él para cantar. Para toda España mi mensaje es de agradecimiento porque he pasado los mejores días aquí. Me siento muy cómodo en este país. El cariño de toda la gente lo he recibido de una manera muy increíble. Me ha llenado el corazón y agradezco por eso. Y a Pablo, pues agradecerte inmensamente por tu talento, por tu amistad, porque gente como tú me inspira a ser mejor cada día, mejor músico cada día. Y eso es algo muy importante, tener siempre inspiración y gente nueva que te muestra otros caminos. Así que gracias por tu talento, te respeto, te admiro y te considero mi amigo. Te mando un abrazo muy fuerte. Chao. A la gente me parecerá súper extraño, pero estas escaleritas cuando yo tenía 13, 14 años es donde yo me juntaba con mis amigos. Subíamos un cajoncito, un cajon flamenco, una guitarra. Y entonces toda la gente, teníamos grupitos de amigos que pasaban por ahí, grupitos de amigos que pasaban por aquí y nos uníamos todos aquí. Era como el punto de reunión entre los amigos que teníamos de... del palo, los amigos del centro, los amigos del limonar, los amigos... Y todos nos juntábamos aquí. El audio no lo pongáis, estoy hablando de colegas... Hablando... Intuidad. Y por lo demás, yo bien, trabajando y bien. Sí que es un lugar que igual la gente no lo entiende, pero es... para mí es simbólico. porque aquí estas paredes escucharon las primeras canciones. Estas paredes... pues lo han escuchado todo. No puedo seguir buscando... Es que no puedo ni cantar, fíjate, me emociona mucho. No puedo seguir buscando tu aroma en el viento. No puedo mentir ni ocultar lo que siento. Vamos a bajar, a ver si... Yo creo que no va a haber problema, porque estamos una hora buena. En la calle Larios, llevo ocho años sin pisar esta calle, que es donde hacemos las compras navideñas, donde hacemos los desayunos, las meriendas, los paseos con los sobrinos y... a ver qué pasa. Ocho años, sin pisar esto. Para mí, impresionante, porque no me acordaba ni que habían rechazado estas calles y estoy nervioso, porque es especial volver, ¿no? Y bien, contento. Con el Fuenil. ¡Corre, corre! ¡Estoy corriendo! ¡Corre, corre! ¡Que si no, se me lía! Bien, gracias. A gobiarme, no me a gobiar, por Dios. Lo que pasa es que vuelves aquí de otra manera, no vuelves como uno más. Entonces, me tendré que poner mi gorrita, pero igualmente, tú sabes lo bonito que es estar en Málaga y que la gente te dé cariño, te transmite su apoyo. Es que esta tierra es la que me ha impulsado. Yo vengo de aquí y el público de Málaga es el primer público. Es el que te ha hecho explotar, ¿no? Gracias. No se me escapa. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Eso es para dar en realidad. Pero tenés que dar la vuelta, que yo no sé cómo vamos a tu teléfono. Tú es igual, tú das una foto de mi niño. Venga, va, sí. Digo, un paisano y ahora no, mi nieta, mi nieta, la que le va a dar coraje. ¡Viva Málaga! ¡Viva! 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 Una cosita, para en paz. ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! A mí me gustaría recordar, junto a todos vosotros, canciones que me van a acompañar siempre. No te atrevas a decir que fue tu sueño, una sola mirada te va a estar para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la verdad? No quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca, me conformo si ya no haces parte de mi vida. Te ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la verdad? No quiero verme solo. 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 Quedo en este infierno al ver que hoy me olvide. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti, y tú no piensas volver. ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. Cuando le amas, dímelo, besa como besó, dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti, y tú no piensas volver. Si supieras la agonía, decir adiós, perderte y no volver a verte más. Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez lo hiciste, ¿por qué te vas? Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti, y tú no piensas volver. Gracias. Gracias. Vamos a cantar. Fórmula una pregunta que me habéis contestado esta noche, es ¿dónde está el amor? Y el amor está aquí. ¡Gracias! Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Para ellos. Os quiero mucho. Os quiero mucho. Gracias. De verdad. Gracias. De corazón. Por todo. La primera imagen que tengo de Pablo no es ninguna imagen. Es su voz. En un hotel, una noche en un hotel en Londres con mucho frío, yo estaba fumándome un cigarro en la puerta y entonces había un chico español también en la puerta, estábamos charlando y me dice, te voy a poner una cosa, a ver qué te parece, a mí no me gusta mucho este tipo de música, pero me parece, escúchalo. Y entonces me puso la de, y tú, y solamente tú, y no me podía creer lo que estaba alucinado, los ojos se me ponían poco como me pasa ahora. Empecé a emocionarme, yo le decía al chico también, digo, perdona, y eso fue la primera imagen, porque se me salían las lágrimas, me parecía espectacular. La canción y luego con el tiempo fui sabiendo quién era, pero solo esa canción fue súper para mí. Veo cómo caen de mi piel trocito descamado, por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto a la otra con más brillo que la que cae, porque algo me está alimentando. Mi piel, en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel, en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar. Respirar esta falta de ti. Respirar esta ausencia de mi. Respirar para sentir mejor. Respirar para aliviar el dolor. Respira, 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 respira. Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel, en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel, en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de ti. Respirar, respirar para sentir mejor, respirar para oír el dolor, respirar para sentir que estoy viva y puedo respirar sin ti. Respirar, 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 respirar. Respirar, 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 respirar. Respirar, 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 respirar... Bebe! Muchas gracias. Eva Nassarri. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por tu cariño Y sobre todo gracias por dejarme descubrir Como eres de verdad Te quiero mucho Gracias mi amor Gracias Es que el amor es algo tan personal Que Jamás vas a saber como he sentido yo Lo único que puedes hacer es escuchar mis canciones Y lo bueno de la música Es que te encuentres en esas canciones Y a lo mejor ni siquiera me conoces Solo escuchas la música y te encuentras en esa canción Entonces al final es como un espejo Y eso es lo curioso y la magia de la música Creo que el amor se debe cultivar Y se debe El amor se transforma también No creo que el amor De los 15 Sea exactamente igual Que el amor de los 60, 70 Pero sí creo que puede haber un amor que dure muchos años Y que durante ese año Ese amor se haya transformado Y que se haya cultivado por las dos personas Es alucinante que cada vez que se dice Que se pide paz Suene como algo cursi Como algo tópico Como algo típico Pero es que no hay paz No existe No está Y sobre todo mucha paz interior Pido que haya mucha paz interior Porque si hay paz interior No hay paz exterior Te lo digo Estamos viendo un momento En el que parece que el planeta Está invadido por un virus En donde falta comunicación Falta entendimiento Empatía Y donde todos nos miramos el ombligo Lo único que puedo hacer es hacer música Y esa impotencia que tengo Transmitirla a través de mis letras Y de mis canciones Al futuro le pido Mucha paz Y también pido que haya Mucha salud Que sin salud tampoco hacemos nada Es hora de decir adiós Aunque a mí las despedidas No me gustan Pero yo creo que lo importante Es el tiempo que nos queda Por pasar juntos Y la siguiente canción Y última Es una canción que salió de golpe Que salió como una catarsis Y como una explosión Y representa muy bien El momento que estoy viviendo ahora De alegría De emoción De locura Y no me quiero ir de aquí Sin cantar Os prometo Quiero volver a ser Quien te amaba Como un juego de niños Volver al verde De tu mirada Y secar la pena Que hoy nos gana Quisiera amanecer Como antes Como antes Desnudo contigo Curando el amor Rompiendo el reloj A golpe de calor Y frío Respirar lo que nos quede Bailaremos Bailaremos nuestro tango En el sol Si te atreves No me sueltes Prometo Que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado Como a tus dos ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Que vamos a volvernos Eternos Me voy a desprender De una vez De mis montañas de arena De acantilados De mis días pesados Mis naufragios Ya no valen la pena Y me voy a desprender De todo aquel Que no nos mire de frente De los poetas De palabra hueca Del ruido que ahogue Tu canción Favorita de amor Y respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango En el salón Si te atreves No me sueltes Y prometo Que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Devolveré lo que he robado A tus ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto Abierto a la calle Del silencio Yo te prometo Que vamos a volvernos Quiero un bosque Un agujero en la noche Una pausa en medio de todo el desorden Quiero un combate De besos sin amarres Quiero un lienzo Para hacer de colores tus lunares Hoy saldremos En las noticias de la tarde Por haber sabido amarnos Y lesos del desastre Cuando no ha sabido Nadie Prometo Que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Yo te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Que vamos a volvernos M&T Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pido un fuerte aplauso para mis músicos, por favor Lolo Álvarez Antonio de Aro José Marín, David López Adrián Shinoff Carlos Martín, gracias A ellos Muchísimas gracias Para ellos No vaya a ser que te quiero Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti